La arquitectura comprometida del chileno Alejandro Aravena ha sido merecedora del premio Pritzker 2016. Se trata de un reconocimiento a su trabajo para solventar cualquier problema de habitabilidad, incluidos los de los afectados por catástrofes naturales como el terremoto y el tsunami de Chile de 2010. Responsabilidad social, diseño con humanidad y pensado para resolver las necesidades económicas. Así es la arquitectura que Aravena desarrolla con el colectivo elemental, con quienes trabaja en proyectos de impacto social e interés público. Ya en 2008 consiguieron el León de Plata de la Bienal de Arquitectura de Venecia por su empeño en el uso de esta disciplina para resolver los problemas del mundo real, como son el ambiente, la pobreza y los conflictos sociales. El compromiso de Aravena está especialmente reflejado en la labor de reconstrucción de la ciudad de Constitución, una de las más desbastadas por el terremoto y el tsunami que el 27 de febrero de 2010 sacudió Chile y que dejó medio millar de muertos y unos 800.000 damnificados. El arquitecto chileno también ha dejado su impronta en Estados Unidos, México, China y Suiza, una huella que se une a la élite de esta disciplina. A sus 48 años, Aravena se convierte en el cuarto arquitecto latinoamericano en ganar el prestigioso Pritzker, tras el mexicano Luis Barragán y los brasileños Óscar Niemeyer y Paulo Mendes de Arrocha. La entrega del Pritzker 2016 se celebrará el próximo 4 de abril en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, uno de los edificios más emblemáticos del brasileño Óscar Niemeyer.